Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Marge y este es otro video de la playlist Respondiendo Preguntas, donde abordo las dudas que tienen y que me comparten en la caja de comentarios de mis videos, especialmente los que tienen que ver con registro de obras, pero cualquier duda que tengan sobre composición de canciones, teoría musical, me los dejan ahí y yo los iré respondiendo en los próximos videos. También en la descripción del video les dejo un índex en donde les pongo en qué parte del video hablamos sobre qué tema para que ustedes puedan adelantarle o regresar si quieren volver a ver algo. Así que ya saben que siempre empezamos viendo algunas de sus preguntas en los videos. Vamos a verlas. Aquí Little N. A.K.A. Dile que tú me quieres pregunta Si el que hizo la canción es menor de edad, ¿aún así valida su representante legal? Supongo que quiere decir que si aún así es válido su representante legal, pero bueno, listo. Esa es la primera pregunta. También aquí José Ángel tiene una duda. En caso de ser menor de edad, ¿pongo los datos del representante legal? Aquí les tumblr. Dice, tengo una duda. Vi antes que se necesita mandar copia de credencial, pero ¿qué pasa si no soy mayor de edad? Christian GMS pregunta, hola Marge, ¿el RFC es obligatorio? Soy menor de edad. Y como siempre hay varias preguntas parecidas a estas que están en los comentarios de mis videos que tienen que ver con registro de canciones. Entonces, ya se imaginarán que el video de hoy se lo voy a dedicar a cómo registrar una canción si soy menor de edad. Ya saben que no se las voy a hacer de emoción, así que les explico cómo se hace. Vamos a verlo. Primero vamos a ver cómo se hace esto si voy a hacer el trámite presencial en las oficinas de Indautor o bien por correo postal si son del interior de la República. O sea, si van a llenar los formatos en físico y a mandarlos por correo junto con sus ejemplares de la obra y todo lo que ya saben que lleva el trámite presencial. Si no saben cómo se hace este trámite o cómo se llena el formato RPDA01, aquí les dejo, o acá, la tarjetita donde explico cómo se hace. Recuerden que este video viene en varias partes, así que les recomiendo que vean todas las partes para que vean bien cómo se llena el formato. Vamos ahora a la pantalla. Ustedes van a poner aquí en la primera hoja los datos del autor y van a incluir todos los datos que se ponen en el formato normal. No importa que el solicitante o el autor de esta canción sea menor de edad. Posiblemente no tenga RFC, entonces ponen el Curve y todos los datos normal, los nombres, los apellidos, todo lo que viene aquí. En la segunda hoja vamos a indicar que el autor de la obra es el titular de los derechos y entonces ya no hace falta llenar los datos de esta hoja porque van a ser los mismos datos de la página anterior. Acuérdense que todo esto viene explicado a detalle en el video que les dejé antes en donde explico paso a paso cómo se llena este formato. Y aquí llegamos a la hoja del representante legal. Esta hoja se deja en blanco cuando el autor es mayor de edad, pero si el autor es menor de edad, entonces aquí vamos a poner los datos del representante legal. Acuérdense que el representante legal no es su manager, no es su editora, no es su discográfica, no es su agregadora, no es tu compadre, no es tu entrenador, no es tu abogado, no es tu padrino de AA. Su representante legal es, si ustedes son menores de edad, estamos hablando de sus padres o tutores, ese es el representante legal. Y entonces en este apartado vamos a poner los datos de alguno de sus padres o tutores. Aquí vamos a poner la CURV, RFC, todos los datos que piden aquí. Aquí van a ir todos los datos, no del autor, sino del representante legal, que ya ahorita hablamos quién es el representante legal. Después de haber completado los datos del representante legal, entonces vamos a llenar el resto del formato normal como lo llenaría una persona mayor de edad. Solamente que en la última hoja, en donde nos pregunta cuáles son los documentos que acompañan a nuestra solicitud, además de seleccionar dos ejemplares de la obra y el comprobante de pago de derechos, vamos a adjuntar un documento que acredite la personalidad del representante legal, o sea, el acta de nacimiento del menor de edad, o sea, del autor de la obra. Y aquí vamos a poner los datos del acta de nacimiento con la cual vamos a acreditar la personalidad del representante legal. Ese documento que vamos a adjuntar en una copia anexado a nuestra solicitud. Recuerden que cuando hacemos el trámite presencial tenemos que llevar cada solicitud por partida doble. Entonces van a poner esos documentos también dos veces. Esto fue en el caso de hacer el trámite presencial o por correo. Ahora vamos a ver cómo se hace esto cuando hacemos el trámite desde la plataforma de Indarelin. Si ustedes no saben cómo hacer este trámite a través de la plataforma Indarelin, aquí les dejo la tarjetita en donde ustedes pueden ver los videos donde explico esto paso por paso. Solamente voy a agregar la parte del representante legal ahorita. No voy a explicar todo el trámite. Entonces, ustedes van a llenar todos los apartados de los datos de la obra normal, como lo haría un mayor de edad. Y van a ir a la pestaña de representante legal. Ahora van a seleccionar ingresar los datos del representante legal. Y aquí, al igual que en el formato físico, van a poder ver que les pide todos los datos del representante legal. Los que están en negritas son obligatorios. Entonces aquí van a poner el RFC del representante legal. Aquí van a seleccionar el nombre del titular de la obra, que es en este caso el menor de edad. Y aquí van a elegir cuál es el documento con el cual van a acreditar su identidad como el representante legal. Aquí nosotros vamos a indicar, para menores de edad, acta de nacimiento. Además de los datos del representante legal, el acta de nacimiento es del menor de edad, no del representante legal. Aquí van a poner los datos, normal, el domicilio. Y no olviden, una vez que ingresaron todos los datos, darle guardar, para que esos datos queden registrados en la plataforma. Una vez que hicimos esto, vamos también a ir al apartado de documentos que se acompañan. Y aquí, en documentos que se acompañan, van a elegir el tipo de documento que están subiendo. Por ejemplo, el acta de nacimiento en PDF. Si su acta de nacimiento está en un idioma distinto, entonces van a adjuntar también una traducción de este documento al español. Esto es solamente para los documentos que vengan en otro idioma. No tiene nada que ver con si la letra de la canción está en inglés, ni nada de eso. Estamos hablando de los documentos que acreditan la relación del menor de edad con el representante legal. En este caso, el acta de nacimiento del menor de edad. Y eso es todo. Ahora, cuando ustedes hagan el pago, el pago haya pasado y les soliciten la firma electrónica, ustedes van a firmar la solicitud con la firma electrónica del representante legal y listo. Así pueden registrar la obra de un menor de edad. En resumen, para registrar la obra de un menor de edad, el formato se llena igualito que cuando somos mayores de edad. Solamente que vamos a llenar los datos en el apartado que dice representante legal, indicando los datos, ya sea de uno de nuestros padres o tutores. Ellos son los representantes legales. Y también tenemos que adjuntar el documento que acredita la personalidad del representante legal, una identificación oficial, así como el acta de nacimiento del menor de edad. Si hacen el trámite en la plataforma, también van a adjuntar un escaneo, un PDF con el acta de nacimiento, ahí en donde les indiqué y listo. Una vez que pase el pago, con la firma electrónica del representante legal, van a finalizar el trámite y les van a entregar el certificado de obra para el menor de edad. Está súper fácil. Con una vez que lo hagan o dos, van a ver que no tienen ningún problema. Y si no saben cómo se llenan los formatos, ya les dejé las tarjetas en donde vienen los links a los videos donde explico esto paso por paso. Y esto es todo lo que les traigo para este video. Espero que les haya servido. Espero haber aclarado sus dudas. Les mando un abrazo y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!